No me hable en la hora de eso Mejor hablamos luego Saco la BHP Lo hago vivir como un huevo Acá se hace drill No hay lugar para encierro Gasto mi money en esa shit del resto Gasto en el fierro No hay ningún lugar a dudas Putas no pidas ayuda Todos mis comidas fuman Una pitada que da barracuda Todos hablan mi nombre Todos lo miran Todos lo buscan Tiro la justa La verdad cruda Yo no nací en el ghetto, yeah Pero en el rap me encontré La diferencia que tené Es que los patrones no ven Yo soy un alien como Ben 10 Como sushi La profe dice 2 más 2 Y la respuesta a eso es 3 It's legit, hit the league like bitch Hoy no tené trip Si no me pagas mañana Mejor rájate a mí Yo no soy Kid Lucifer Pero digo Bali Y yo corro vestido de gris Si sale la polis It's legit, hit the league like bitch Hoy no tené trip Si no me pagas mañana Mejor rájate a mí Yo soy Kid Lucifer Pero digo Bali Y yo corro vestido de gris Y sale la polis Y el martina Dios portero No Just cause Loление